Badana. Delar. Vitana, cierro. 1. F. Piel curtida de carnero u oveja. 2. Tira de este cuero o de otro material, que se cose al borde interior de la copa del sombrero para evitar que se manche con el sudor. 3. M. Fam. Persona floja y perezosa. U. M. N. P. L. Tu yerno es un badanas. Zurrarle a alguien la badana. 1. F. R. Fig. I. Fam. Darle de golpes. 2. Fig. I. Fam. Maltratarle de palabra. I. 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 Gracias por ver el video.